Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top Hello, hello, buenos días, bienvenidos a su segmento de cocina de Sol a Sol ¿Qué tal Valeria? ¿Cómo estás? Bien, y vos tanto tiempo sin verte, ¿eh? Tanto tiempo sin verte, un día, un día Cuando vos no venís, es la persona que más hace falta en este canal De 7 a 10 de la mañana Qué bonito, qué bonito ¿Sabes qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer unas deliciosas quesadillas de camarón Mira, es casi igual que la misma preparación de las otras Es muy parecido, la única diferencia es, obviamente, el camarón Y como base vamos a utilizar una salsa roja mexicana Que yo tengo calentando el aceite Que ya la hemos hecho un montón de veces Pero la vamos a hacer porque me encanta Tiramos los tomates ¿Por qué mucho tomate? Bueno, hay bastantes para quesadillas Entonces, los tomatitos, vamos a agregar la cebolla Me encanta Un corte grueso en la cebolla Obviamente, todas estas frutas y estos vegetales Esto está lavado Claro Así es como debes de hacer en sus casas Lavar la fruta, los vegetales Antes de ser usados en sus casas Y le vamos a agregar ajo Me encanta el ajo Y ahí es donde vengo yo y te digo siempre ¿No podemos echar en polvo? Pero no, no se puede En algunas elaboraciones se puede utilizar el ajo en polvo Porque aporta el sabor, que es lo que estamos buscando Pero aquí yo quiero que lo que aporte es aroma Desgraciadamente el ajo en polvo no tiene ese aroma Ya, ya, ya Oye vos, ya estamos en el... Ya me están activando El verano es azul El verano es azul Ese es la canción Guau Verano Ve Uy, uy, uy El verano es azul Ve Tomatito, ajo Un toquecito de aceite nada más para lubricar y listo Y agua ya no, no quiero que más Y esta Aquí, aquí Va a ser nuestra deliciosa salsa Si en algún punto le quieren agregar chile Perfectamente pueden agregar el chilito Es delicioso Yo le voy a agregar un toque de chile chipotle Como ya lo tengo en lata, lo voy a agregar en el mojo Mira, los ingredientes son sencillos Tomate, cebolla A para la salsa Un toque de chile si prefieren Para las quesadillas, tortillas de harina Estas la encuentran en los supermercados, hay de diferentes marcas Tortillas de harina Lo vamos a rellenar con queso cheddar Aquí tengo un delicioso queso pepper jack Mira, no sé, rico Que lo vamos a rallar Y van a ser la combinación de los dos quesos Ayro, ¿qué es esto? Obviamente el queso, pero estas cositas Es chile jalapeño El queso pepper jack es el queso que trae Es un queso tipo mozzarella Que viene saborizado y tiene un toquecito de jalapeño Y los otros elementos Vamos a hacerle un pequeño tipo de gallos Para acompañarnos Es muy sencillo ¿Qué vamos a hacer con los camarones? Los limpiamos, los pelamos Y los vamos a rehogar en la salsa roja Y esto es sencillo Es correcto Y después los camarones Exacto Recordad que lo que quiero es que se doren Que tengan ese saborcito a quemado Que le va a aportar un toque ahumado A ver, vamos a contar cuántas personas van a comer hoy Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Y no estás con esos camarones? Sí Es que es una forma eficiente de hacer el camarón ¿Cómo? ¿Lo vas a hacer tuquito para que la gente lo pueda ver? Exactamente Los vamos a cortar en trocitos pequeños Y nos va a permitir distribuir los de los camarones Es que es una receta bien Oye, déjenme decirles mucho que le voy a ceder mi porción Porque no quiero comer camarones ¿No querés comer camarones? No, es que a mí me gusta así como calají O agarracito con camarón Pero en quesadilla No No los has robado Quizás pues vamos a Bueno, quizás le voy a dar la mitad De lo que yo pude haberme comido Perfecto Esta receta es cortesía del chef Obvio que Ay, ya está feliz Esta receta es cortesía del chef Roberto Corea Un corinteño de corazón Me dijo Mira Jairo Si me vas a dar crédito por la receta Decí que soy de Corinto Es el que vi en la foto ayer en la noche Ese que vi en la foto Decí que soy de Corinto porque yo amo a Corinto Señor, si es de Corinto Mándenos camarones a nosotros Gracias Este es un servicio social para los asoleados Un servicio social para los asoleados Entonces mira Empieza a tomar color Que es lo que estábamos buscando Le falta un toquecito más Lo que sigue después de esto Simplemente es licuar la salsa Cocinar los camarones en la salsa Armar la quesadilla Y listo Voila Voila Ahí está puesto Mientras nosotros terminamos Nos vamos a ir a un corte Cuando regresemos Seguimos con los avances de la receta No se lo pierden Y estamos de regreso Casa llena en la cocina de Sol a Sol Cuando hay camarones siempre en casa Camarón que se duerme Se lo traen a la cocina No a la cocina Así que no se duerman No se duerman porque no van a ver la receta Mira camarón ¿Cómo es camarón, caramelo, camarón, caramelo? Camarón, caramelo, camarón, caramelo ¿Cómo? Vos desea ahora caramelo Camarón, caramelo, camarón, caramelo No quiero hacer ridículo en televisión Camarón, caramelo, camarón, caramelo Hice dos Camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón No, está muy lenta Le dice Le dice como se llama El profesor a Pepito A ver Pepito Le dice ¿Cómo se pronuncia la M con la A? Y si le ponemos una tilde Matilde Matilde Perfecto Perfecto ¿En qué caramelo le salió eso? Le recapitulo la receta rápidamente Bien sencilla Rápida Ya Valeria ya la vio Pusimos los tomates La cebolla y el ajo a dorar Eso ya lo licuamos Tenemos aquí el fuego a temperatura baja Si me apoyas Valeria No, no, no quiero hacer el ridículo Te lo dije Perfecto Entonces Estamos estrenando Utentiles nuevos en la cocina O pediste un industrial Ahí está Ahí está Ahí está Pero industrial la cocina y los alimentos También en cantidad Entonces aquí tenemos La salsita de tomate Deliciosa Previamente Le subimos la temperatura Por supuesto Entonces ¿Qué es lo que vamos a buscar? Que tome color Ya saben que cuando los tomatitos están crudos Salen rosaditos Que tome un poquito de color Vamos a ponerle Un toque de sal Mira Fíjate que un toquecito de limoncito No hubiera quedado mal No hubiera quedado Un toque de limoncito Sí Para que vea usted pues Ahora chef Esta salsa Tomate Dos tomates Tres tomates Media cebolla Cinco tomates Seis tomates Media cebolla Dos dientes de ajo Vos te querés hacer cargo De ese proceso de mover A vos que te encanta Correcto Porque no me deja tranquilo Nada en la cocina No ponedla del general Muévelo Muévelo La verdad es que le encanta No me deja tranquilo Yo le digo Tíralo No le va a pasar más Te quiero quitar esto el bote Que nos está quemando Callate vos Cuando vos no veniste Comimos en paz Tranquilo Tranquilidad Y la abundancia Uff Todos estábamos bien Quedaba comida ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora El siguiente paso es sencillo Vamos a agregarle a esa preparación Un toquecito de Chiltoma en trocito Perfecto Voila El sabor Exactamente No cortizamos Sino que quiero que cortes Frescura Porque me amanezca la chiltoma Y aquí tenemos los camaroncitos Previamente peladitos Bien lavados Peladitos Lavados Se le quita la venita Exactamente Valeria quería saber Aprender a hacer ese proceso Pero eso no fue Porque estaba ya así trabajando También Lo pinchas con un palito Cuando queremos que el camarón vaya completo Lo pinchamos con un palito Pero en este caso Como lo voy a cortar Simplemente Lo cortamos en la parte superior Lo abrimos Y sacamos la venita De la forma tradicional Como lo hacen los simples Exactamente Eso lo voy a hacer porque Como va dentro de una tortilla El camarón no se ve Si el camarón se ve Entonces Se corta un poco Al frente Se corta atrás Se pincha con el palito Y se jala la venita Cuando el camarón Se va a ver completo Pero como no Tenemos muchos cámaras El equipo de presentadores Mis amigos de Control Master Todos tenemos que comer Poco el agua bendita Poco el agua bendita Entonces vamos a cortarlo En trocitos pequeños Ah la hubieras hecho Le bajaste el fuego Si Que lo querés arriba Se nos quema Poso loco Un fuego un poquito más alto Se nos fue la Valeria ¿Dónde está la Valeria? Estoy viendo Entonces Estos taquitos de camarón Es una excelente opción Nunca lo he probado Quesadillas de camarón Ahora ¿Con qué complementa Con los quesos? Cheddar Y el pepper jack Le da un sabor increíble Por supuesto La salsa Y ese toque ahumado Que aporta Es impresionante Como dije Esta receta Me la regaló el chef Roberto De Corinto Me dice Mira si querés No me menciones a mí Pero sí menciona a Corinto Por lo menos No me mencioné a mí Pero por lo menos Lo hacía bien Para que salga Roberto Ramírez Corea Roberto Un saludo Muchas gracias Por la propuesta Porque vamos a comer Camaroncitos Aquí está Quesadilla Gracias Saludos Allá a toda su gente Saludos a toda esa gente De Corinto Y los camarones A la salsa Vamos a ver a donde Iba a cenar No a la salsa Ahí es para la tortilla Ahora Chef Aquí verá Cuánto tiempo Para que el camarón No pierda Digamos Ese crunch No te quede Digamos Recocido Ese es el chef Roberto Saludos 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 a nuestro chef Ya la había preguntado Póquime Esta chavala Tiene una velocidad Increíble Ese es el chef Roberto Saludos para él Mira te estoy asegurando Que comas arroz con camarones Trabaja para el FBI Te lo van a traer a precio accesible Amor de Corinto No te preocupes Ok ¿Cuánto tiempo Para que no se recose El camarón? Aproximadamente De dos a tres minutos Temperatura media Como la tiene Valeria Ese es el tiempo suficiente Para que tomen color Absorban sabor Y todo quede Pero esto no puede ser Mucho tiempo ahí De dos a tres minutos Aproximadamente Y yo luego voy a querer De esa salsita Para combinarla Con una pasta Porque mira Es súper práctica Puedes hacer dos Vamos a ir a buscarle A Aida Salsita Buscamos los espaguetis Y le echamos Unos espaguetis Y listos Listo Listo Que baja Aquí nos vamos Tenemos el quesito Cheddar ya rallado Diana te voy a dejar Esta tarea Excelente Acabas de venir Trabaja Fíjate que ni en mi casa Me pusieron a hacer nada Increíble Aida pero porque Estás tan muerta Aida Aida no Aida Estás malcriando al niño Este trabajo en equipo No estén hablando Estás malcriando al niño Aquí promovemos el trabajo En equipo Muchachos Estás malcriando A Daniel el travieso Estamos bien así No más No si es para todo el pueblo Esto es solo para Kenneth Ahora Este queso Tiene su picantito Es un queso Pepper Jack Trae toquecito De chiles a la peña Eso que ven Un toquecito De chiles a la peña Ay yo miraba algo rojo Y digo Ay ya se raspo el dedo Claro Échenmelo Si me lo pusió Te cuento que la idea También está trabajando Vámonos ¿Cómo? ¿Cómo vamos? Ya estoy trabajando Los bíceps Exacto Exacto Genial Más todavía No echamos todo el queso Mira Jairo Qué divertido Para el pico de gallo Para el pico de gallo Eso es un pico de gallo No es un pico de gallo Sino que más bien Va a ser cebolla Con tomate No le voy a poner Niculanto Y le voy a poner limón Porque yo no quiero Que me apague El sabor de la salsa Cuánto más Eso es queso Ay bueno Se emocionaron muchachos Vámonos del otro lado Nos vamos a ir Ya venimos Ya venimos para que miren El resto de la receta La elaboración Y cómo armamos ahí Los taquitos Las quesadillas Las quesadillas Vamos del otro lado Del estudio Con Edgardo Y Carlos En la cocina Como que viajamos En el tiempo Con esa canción Cantinero De mella ¿Te acordás cuando eras cantinero? No, no fuiste cantinero nunca Pero tuviste Una buena experiencia Bueno, hiciste la barra La barra Dele Díganos chef Avanzamos con los camaroncitos Los pusimos en la salsita Que quedó deliciosa La salsa muy sencilla Tomate, cebolla, ajo Lo pusimos a dorar Después lo licuamos Agregamos sal, pimienta Metimos los camarones en trozos Los cocinamos dos minutos Y el resultado final Lo tenemos acá Una delicia Armamos la quesadilla Queso pepper jack Vamos a ver los camaroncitos Camaroncito, rico Ahora bien La quesadilla La que es la tortillita ¿Verdad? La este Previamente la calenté Calentadita Para que pudiera ser flexible O sea Me viene Me viene a cambiar Me cambian aquí Que te llaman de herencia Anda Por Dios Que te llaman de herencia No, no quieren que coma Eliecer No creen que lo están llamando así Anda, en serio O sea, me llaman Y ya se lleva el plato Dices En serio ¿Me dejas? Sí, niño Ahí te dejo ¿Me dejas? Dan, 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 dan No te preocupes Qué barbaridad ¿Y qué tenemos por acá? A la niña más comelona ¡Uuuh! Armada Adiós, Edgardo Toda era una mentira Ok, entonces Yo ya Para avanzarnos Con el segmento Yo ya Puse unas cuantas quesadillas Simplemente las rellenamos Con el queso Colocamos ¿Qué hiciste allá? Simplemente colocamos Los camarones Y eso lleva camarón Que lleva camarón Que eso Pepper Jack Que eso cheddar Llevan todas las demás Correcto Esta es la salsita del aire Me quedo entonces con la La de Pepper Jack Nada más Y esta es la salsita Que voy a utilizar Para la pasta Mira, iba a ser un pico de gallo Yo sabía Iba a ser un pico de gallo Pero me salió bastante salsita Y que está bien saborizada Con sabor a camarón Impresionante Vamos a darle continuidad A la receta Vamos a prolongar los sabores Utilizando el mismo tipo de salsa Si ustedes quieren utilizar Guacamole Tico-Vificano Por ejemplo Sí Pero sabes Es opcional Y también podemos hacer Una ensaladita de repollo Le ponemos un poquito de cremita O también de queso Filadelfia Y entonces Guada Sin ningún problema Guada Jairo ¿Puedes hacer un día De estas manuelitas? ¿Manuelitas? Sí Yo traigo el que es Claro que puedo hacer manuelitas Entonces Les encantan a mis hijos Las manuelitas Son ricas Son parte de sus loncheras Ay, traeme un día De la lonchera De mis niños Por favor Me encantan Mamá Ojalá que me estés escuchando Haceme unas manuelitas Gracias Con una loncherita Por favor Por favor Por favor Es que son deliciosas Cámara ¿Cómo están? A ver Guillermo Milton Michael Michael ¿Cómo están? ¿Me quedo? ¿Cómo están? Poderoso Bárbaro Vamos a probar Mira, qué rico ¿Y Control Master ¿Cómo están? Ay, ¿cuántos son? Kenneth Ya contaste ¿Cuántos son ahí adentro? ¿Para qué? ¿Cómo está Control Master? No, no, no Mis muchachos de Control Master Hasta la victoria siempre ¿Cómo, cómo? Y relevo ¿Y a Kenneth? Ay, qué rico Ahí está Mi Control Master Ahí está Control Master ¿Qué se pronuncia? Deberías de poner Bueref, 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 bueref Estos mis chavalos De Control Master Saben lo que hacen Cuando me agarran Un ángulo feo Ay, no más lo cambian Siempre me sacan Mis mejores ángulos ¿Pos jurás? Eso es por el amor A la compañía Que la voy a hacer Yo te lo puedo decir Entonces Déjeme ver Este es un buen platillo Para compartir Perfectamente Yo digo que haga otro Oye, mi general Estás preparado Para darte sabor Alza la mano Si tú estás gozando Así la voy a hacer Ven y bailamos Ven y bailamos Alza la mano Si tú estás gozando Ven y baila Kenia Papacito Oye, papacito 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 Vamos a rato Los ojitos Volve a poner papacito Para que se reviente Este hombre Mira cómo está Pero si está rojo Como un tomate Mamá No como No como No como Vuelvemos a poner papacito Ok, volvamos a la receta Vean qué bonito Se me ve esto Por favor Receta 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 fácil Sencilla Delicioso Cortesía De tip top Y caenza Que siempre nos trae En los mejores momentos Para este verano Ahí viene el papacito Pero no somos nosotras Hay que poner los chavalos Receta sencilla La receta es la base Una salsa mexicana Una salsa roja mexicana Colocamos los tomates La cebolla y los ajos A quemarse A dorarse Después los licuamos Los volvimos a regresar A la sartén Salpimentamos Un toque de chile chipotle Paralelo a eso Los camarones Los cortamos Los desvenamos Los hicimos en trozos pequeños Y los cocinamos En la salsa roja mexicana Para que agarraran sabor Con eso rellenamos Nuestra quesadilla Que era una tortilla de harina Hicieron Los camarones La salsita roja Y queso chera Hicieron un close up Donde se miraba Un camarón por ahí Ahí está Full de camarones Para que le gusten La pueden hacer Con otra cosa Perfectamente La pueden hacer Con pollo Con lo que ustedes quieran Una receta fácil Sencilla y deliciosa Que pueden encontrar En voztv.com.ni Y en la página De youtube del canal Simplemente dan Voztv Y ahí aparecen Todas las recetas Los momentos divertidos Y todo lo que pasamos Excelente Muchísimas gracias chef Me encantó Me encantó Vuelveme a decir Como Papacito Ahí está Póngalo Y adiós Pésame que se ha puesto Rojísimo Pansito Pansoncito Y dice, ay, soncito Ok, es de esa manera Y que ustedes no comen en la cocina Vengan haciéndole bromas al chef Y no van a comer Lo bueno es que vos hablas así Pero allá apartaste la mía ¿Por qué no lo haces? ¿Ya la apartó? Esa que está solita es la de Kenneth Ok, esta ha sido la receta del día de hoy Espero que la hayan disfrutado Cortesía de El Comercial Urbano Cortesía de Tip Top y Caín Pero vas a bailar, papacito Dale la música, muchachos Vamos a un corte y ya regresamos Si le ponen canciones, no comen Lo como Muevelo, muevelo Como lo haces Venga a bailar Venga a gozar Muevelo, muevelo Que es sabrosa Muevelo, muevelo Como lo haces Venga a bailar Venga a gozar